Hola, bienvenidos a CIC Letónica. En el video de hoy les mostraremos algunos tipos de cabezas móviles o cabezas robóticas como son WASH, BIN y SPOT y algunas de sus características. Las cabezas móviles o cabezas robóticas son dispositivos que emiten rayos de luz a 360 grados. Se clasifican por su tipo de iluminación como son WASH, SPOT y BIN. La cabeza móvil tipo WASH brinda iluminación de manera difusa o baño de color, perfectas para ambientar, emiten colores RGB y en algunos casos color blanco y ultravioleta. También tiene efecto strobe. Las tipo SPOT son las que tienen figuras o gobos en su foco de iluminación, que en algunos casos giran y se mueven. Brindan colores RGB y efecto strobe. Tenemos las tipo BIN. Estas se caracterizan por emitir un rayo de luz más fino, dando ambientes diferentes cuando se tienen en cantidad. Repasando lo anterior, las cabezas móviles BIN y SPOT se reconocen fácilmente porque emiten la luz en forma de cañón y tienen figuras. Las cabezas móviles WASH tienen la función principal de bañar de color los escenarios, son como foco LED móviles.